bueno en este vídeo tutorial te traigo a cómo buzonear un número más 6 8 9 ok como hablando más 6 8 9 bueno este es mi chapo bueno como les había dicho más antes que más 500 también él había usado pues también ahora 6 8 9 si ustedes le deseen abajo de la descripción estaré dejando el buzón externo que así que chicos disfruten el vídeo y no olvides suscribirte al canal dudas y consultas ya saben debajo de la descripción ok así que chicos vamos a darle ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya saben para los que saben buzonear no más, ok? Si quieres aprender a buzonear estaré dejando abajo de la descripción los pasos y también, o sea, para que ingreses debajo de la descripción un link para que te van directamente a uno de mis videos, ok? Ahí sabrás todos los pasos si aún no sabes buzonear y pues ojalá que les funcione. Ok chicos, yo les quiero solo que me apoyen, gracias por todo y pues ojalá que no se olviden buscar su buen like. Y también si eres nuevo en ver mis videos o si no ya ves mucho tiempo y pues gracias si eres nuevo te digo que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún video en el video, ok? Así que será, muchas gracias a todos y pues gracias a todos como les digo siempre agradecido con todos ustedes y ojalá que sigan apoyándome aquí, ok? Y pues estaré traiendo más videos como este, si les gusta pueden dejar sus comentarios si les gusta o no, ok? Y pues yo estaré respondiendo abajo de los comentarios y pues como comentan. Yo les respondo estaré atento ahí, ok? Así que chicos en el próximo video estaré traiendo más, más novedades. Para eso chicos, no se olviden compartir el video, ok? Nos vemos en el próximo video, cuídense chicos. Y no se olviden de apoyar al canal, así como la unice siempre. Y siempre estoy agradecido con ustedes, ok? Y espero que sigamos creciendo más y más. Y con la ayuda de ustedes, aquí vamos a crecer, ok? Y a veces no, a veces no, a veces ok, a veces tenemos unos, así que no hay muchas listas, aquí, pero no importa chicos, yo voy a estar escribiendo más videos para ustedes, no hay problema. Y ojalá que te olviden que no esté buscando más para el próximo video, ok? Espero que nunca te aves. ¡Suscríbete al canal!